Telefónica ha conseguido sujetarse las inmediaciones del importante soporte de los 11 euros, niveles en los que presenta una importante banda de demanda. Aunque a corto plazo el rebote es un hecho, no podemos afirmar que la corrección iniciada a finales del mes de octubre haya finalizado. Para ello el valor debería subir hasta los 12,50 euros, lo que le permitiría superar la directriz bajista proyectada desde los máximos anuales. El volumen negociado en las últimas sesiones es bajo, algo normal en estos días navideños, si bien esto resta solidez al movimiento alcista. Visto lo visto, lo más normal es que con la vuelta de las vacaciones veamos un alto en el camino que apuntale el movimiento alcista de corto plazo antes de que nos tomemos en serie un ataque a los máximos anuales situados en los 12,77 euros. La superación de estos niveles supondría una mejora de sus perspectivas técnicas de medio y largo plazo, lo que le permitiría extender las subidas hasta los 14 euros.